En el auditorio de Unitrópico, la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Casanares llevó a cabo el foro académico Construyendo Ciudad, donde participaron seis de los siete aspirantes a la alcaldía de Yopal. Bueno, nuestra conclusión es precisamente que estamos orientados hacia lo que quiere la ciudadanía, que queremos organizar nuestra casa, que queremos rescatar la autoridad de nuestro municipio, que queremos rescatar la imagen de Yopal. Hace parte de un propósito porque necesitamos coayuvar en el desarrollo de la ciudad. Hay muchos problemas en esos proyectos urbanísticos, pues vamos a ver cómo podemos ser gestores para poder contribuir al desarrollo. Si nosotros legalizamos estos proyectos, pues van a generar ingresos al municipio. Yo creo que lo que queda a la vista es que en materia de planeación y de desarrollo de la ciudad, pues hay decisiones muy importantes y urgentes para tomar la revisión del plan de ordenamiento territorial que carece de todos los elementos de gestión del riesgo. Pues bueno, implementar en el municipio, exponer que el municipio se debe organizar primeramente en el tema de ordenamiento, porque ha crecido irregularmente y esto le ha generado a la administración una carga. Bueno, lo primero es que yo tengo que agradecerle a la sociedad de arquitectos, al auditorio, por permitirnos este espacio de discusión y de debate. Hablamos sobre los planes de ordenamiento territorial, hablamos sobre los planes estratégicos que ejecutaremos en nuestro gobierno con la ayuda de mi Dios, hablamos sobre el río Cravosur. Mire, proyectos estratégicos como por ejemplo construir el nuevo relleno sanitario del municipio. Pues a rescatar la presencia de los estudiantes de Unitrópico a nivel de arquitectura, de ingenierías. Segundo, pues el temario, bien importante el tema de tocar el plan de ordenamiento territorial, que para mí sigue siendo, y se demostró una vez más, es un documento ilegal, porque no cumplió todos los parámetros.